Camita, por la TV que viene el noticiero. Si usted tiene problemas de impotencia, el doctor te resucita, te lo resuelve con una simple bombita y todo quede entre usted y nosotros. Busca lápiz para ver, Camita, para notar la dirección que la necesitamos. Si no puede funcionar y siempre está decaído, vuelve a ser un buen marido con la bomba a trabajar. Y si ella está satisfecha Nunca se te irá con otro Y nadie se enterará Todo queda entre nosotros Qué triste vivir la vida Con la cabeza hacia abajo Y ella siempre esperando su momento de agasajo Por eso la decisión De la sufrida Carmita Que convenció a su marido de instalarse la bombita Y ahora está muy feliz Después de la instalación Porque dice la Carmita Que Pancho es un cañón A Carmita se le nota La felicidad en la cara Cada vez que Pancho apunta Y la bomba se dispara Y la bomba se dispara ¡Bum! Pancho tiene 82 ¡Bum! Carmita cumplió los 30 Pero tres veces al día Pancho le pasa la cuenta ¡Bum! Pancho no tiene complejos Lo llaman el periodista Y a la hora de la verdad Él tiene su bomba lista ¡Bum! Ellos están muy felices ¡Bum! Aunque hay un inconveniente Que se le está disparando Aún delante de la gente ¡Bum! Pero Carmita fue al doctor ¡Bum! Para contarle el problema Y él le dice ¡Hay garantía! Yo le pongo una nueva Pero Pancho se ha negado Porque se siente potente No importa que se dispare Aún delante de la gente ¡Bum! ¡Ahora sí puedo! Me llaman el terrorista Tengo mi bombita lista A mí me llaman el terrorista Tengo mi bombita lista Me llaman el terrorista Tengo mi bombita lista A mí me llaman el terrorista Tengo mi bombita lista La otra noche en el velorio Se fueron Pancho y Carmita Dando el pésame a la viuda Se disparó la bombita La viuda miró a Carmita Y le susurró al oído Como te envidio mi amiga La salud de tu marido Y cada vez que esto sucede Y Pancho no está en función Tiene que salir corriendo Se le rompe el pantalón Pero él está muy alegre Pero él está muy alegre Se viste como un tirelle No importa cuánto la uses Se levanta como un muelle Compra la bombita Ponte la bombita Porque tú la necesitas Que milagro se ha logrado Un muerto ha resucitado Que milagro se ha logrado Un muerto ha resucitado Compra la bombita Ponte la bombita Ponte la bombita Porque tú la necesitas Eterna luna de miel La viven Pancho y Carmita Disfrutando a plenitud La prodigiosa bombita Compra la bombita Ponte la bombita Ponte la bombita Porque tú la necesitas Este doctor es una maravilla Panchito está peligroso ¡Ja, ja, ja! ¡Curro! 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 Compra la bombita Ponte la bombita Ponte la bombita Porque tú la necesitas Que milagro se ha logrado Un muerto ha resucitado Que milagro se ha logrado Un muerto ha resucitado Resucitado. Comprar la bombita. Sustarate la bombita. Ponte la bombita. Porque tú la necesitas. Continuará. Oh, no.